Somos muy afortunados por estar aquí y ahora en este maravilloso mundo, no tengas la menor duda. Hoy en día se están activando estrategias de apapacho para nuestro planeta, todas ellas necesarias. Una de esas estrategias es encontrarle salidas creativas a la materia que descartamos a diario en cada comunidad, transformándola para un beneficio personal o social. Esto no suena nada nuevo, la artesanía regional durante siglos ha trabajado con una filosofía muy similar, aprovecha sus recursos naturales locales al máximo respetando sus ciclos. Nosotros queremos sumarnos en este proceso de conciencia creativa. El laboratorio de postproducción busca experimentar procesos artesanales con materia descartada, adecuándose así a la actualidad de los desperdicios. Esto para producir objetos funcionales u ornamentales que reflejen la identidad local, tal como lo hace la artesanía. Los resultados los compartiremos con colectivos locales para que lo apropien, produzcan y vendan. Paulatinamente les daremos seguimiento para que su proyecto se consolide. Buscamos pretextos para reactivar materia al tiempo que fortalecemos el emprendimiento creativo de la región. Lo realizaremos un equipo interdisciplinario en cuatro sedes durante dos meses de trabajo. Contamos con el apoyo de artistas locales como vínculo productivo. Ellas, al igual que nosotros, estamos convencidos que ningún esfuerzo sobra. Trabajaremos con el corazón para proyectar objetos con personalidad. Es por ello que solicitamos de tu apoyo, ya que con tu contribución podremos realizar este proyecto de artesanía contemporánea. Tenemos grandes recompensas para que te animes a ser parte de un proceso sustentable en cuatro comunidades de la República. La clave está en asumirnos como la generación que va a rediseñar esta realidad de los desperdicios. Comprometedor, ¿cierto?